Para este tercer vídeo quiero detenerme un poquito más que con los dos primeros porque el tema da para hablar largo y tendido. Concretamente en este vídeo de Assassin's Creed Origins me voy a centrar en la duat y su representación en el juego. ¿Cómo se trata la duat en el juego? Podríamos decir que de una forma un tanto cristianizada o mejor dicho haciendo un símil con el infierno o con un mundo inferior donde van a parar los difuntos. Cada vez que el protagonista Bayek asesina uno de sus objetivos principales asistimos a una escena en un mundo negro y vacío en el que los dos conversan por última vez antes de que el fallecido desaparezca para siempre. Hay referencias incluso a lo largo de todo el juego en los que se habla de que el muerto no puede ir a la duat o que está deseando ir a la duat como si fuese ese otro mundo al que se va después de la muerte, cosa que no es así. Las referencias que Bayek hace de la duat son siempre como el destino del difunto, independientemente del motivo de su muerte, si fue justo en vida o no, de acuerdo con la mat, o de si tendrá un embalsamamiento, un riteo funerario apropiado o no, cosa que sabemos que no sucederá por las circunstancias de su asesinato. He querido mostrar aquí un momento en el que se ve precisamente como Bayek ve a su hijo fallecido y se enfrenta con uno de los personajes a los que ha asesinado en el juego. Es el primero, que no hay mucho spoiler aquí. Pero veis que es un mundo como negro con cabezas de reyes, con la estatua de al bajo egipto, en un mundo muy vacío, como si fuese una especie de Hades, de inframundo, de infierno, de Dante, algo que no tiene que ver con lo que es la duat y que vamos a ver a continuación. De hecho, justo al final del vídeo, Bayek dice que el señor de la duat le espera al fallecido, como si fuese el dios que te tiene que dar la bienvenida, independientemente de quién seas. Pero ¿qué era la duat realmente, la concepción del antiguo Egipto? La duat no es una sola cosa, como suele pasar con la mitología egipcia. Es un espacio más allá del nuestro, del horizonte, un lugar libre de estrellas y libre de tierra. No es un término que se defina de forma simple, como sucede con todos los aspectos de la mitología del antiguo Egipto, ya que puede ser tanto el reino de Usir, Osiris, el mundo inferior que Ra atraviesa para salir de nuevo al día, o el cuerpo celestial de Nut, como lo tenemos en la imagen. El libro de la duat, o de lo que hay en la duat, o mundo inferior, describe el paso del sol a través de este lugar durante las doce horas de la noche hasta que sale de nuevo al día, atravesando multitud de peligros y contando con la protección de dioses y guardianes que le asisten en todo momento mientras atraviesa una serie de puertas y lugares. Escrito se representa siempre con una estrella, representando lo que sería un firmamento nocturno, el cuerpo de Nut, en versión de la noche, como reflejo del camino que realiza Ra en su barca solar durante las doce horas del día y que continúa por la noche en su barca nocturna. La imagen que tenemos en pantalla es la cuarta hora del libro de la duat, tal y como es posible observar en la tumba de Tudnés III. Hablar, por tanto, de enviar a alguien a la duat no tiene mucho sentido, al menos según la concepción de los antiguos egipcios. Sería algo más cercano una concepción del infierno o un lugar similar al que van los difuntos que lo que de verdad debería representar. No obstante, si hay menciones a que los difuntos podían acompañar al sol en este camino subterráneo, siempre y cuando estuviesen enterrados a suficiente profundidad bajo tierra y hubiesen sido debidamente purificados. Incluso así, esta concepción que empezó a afraguarse en el Reino Nuevo, cuando el sacerdocio de Amón ostentó el máximo poder, matar a los enemigos no podría equipararse nunca a mandar a nadie a la duat. El primer intento registrado de pasar el anduat a papiro, ya que siempre se habían representado las paredes de las tumbas, y no sólo de reyes, ya que tenemos ejemplos como la tumba de Usher Amón, la tete 61, se produjo durante la dinastía 21, correspondiente al tercer periodo intermedio. En definitiva, tampoco podemos tomar una definición o consideración como la única, debido a que la presencia de la duat en el imaginario y la mitología de egipcios abarcó un amplio periodo de tiempo y estuvo sujeto a cambios según la época, la adaptación de otros textos o el sincretismo, por lo que es inútil intentar buscar un concepto unificado. Eso sí, el del juego posiblemente sea una de las formas más simples y pobres que podrían haber escogido para representarlo.